En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que viene a salvarnos, esté con todos ustedes. ¡Aleluya! ¡Aleluya! El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, pasando Jesús junto al lago de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón al que llaman Pedro, y a Andrés, su hermano, que estaban echando copo en el lago. Pues eran pescadores. Les dijo, venid y seguidme, y os haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y los siguieron. Y pasando adelante, vio a otros dos hermanos, a Santiago, hijo de Zebedeo, y a Juan, que estaban en la barca repasando las redes con Zebedeo, su padre. Jesús los llamó también. Inmediatamente dejaron la barca y a su padre, y lo siguieron. Palabra del Señor. Se celebra la iglesia en este día, 30 de noviembre, la fiesta de San Andrés, apóstol. San Andrés era hermano de Simón Pedro. Y justamente el Evangelio que hemos escuchado, nos habla del llamado que Jesús hace a Andrés y a Pedro. Y también de Santiago y de Juan. Curiosamente, dos parejas de hermanos. De un lado, Pedro y su hermano Andrés. De otro lado, Santiago y su hermano Juan. Y Jesús los llama a una misión muy particular. Los llama a ser pescadores de almas. Los llama a ser pescadores de hombres. Y me llama la atención que los llaman pareja. De hecho, en otra ocasión, dice el Evangelio que Jesús envía a otros 72 a evangelizar. Y los envía de dos en dos. Y la pregunta es, ¿y por qué de dos en dos? La respuesta es, primero, porque uno en la vida tiene la tentación de desanimarse, de desmotivarse, de desviarse del camino, de perderse cuando uno está predicando en solitario. Entonces, el otro lo puede levantar. El otro lo puede animar. El otro lo puede ayudar. Pero segundo, los demás nos ayudan a pulirnos. Los demás nos pueden tallar, nos pueden exigir para nuestro bien y el bien de lo que hacemos. Y Jesús los envía a ser pescadores de hombres, predicando el Evangelio al mundo entero. Pero no solamente a ellos, también a ustedes y a mí, a cada uno de nosotros. Sí, a ti, mi querido hermano que está siguiendo esta Santa Misa, también el Señor te llama a ser pescadores de hombres y predicar el Evangelio al mundo entero. Alguno me dirá, padre, 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 a ver, y yo cómo puedo poner en práctica este Evangelio si soy una persona casada, si soy una persona que tengo un proyecto de vida ya establecido. ¿Cómo puedo poner en práctica este Evangelio, si soy un estudiante, si soy un maestro, un profesor, si soy una persona que tengo muchos compromisos, que laboro? No, padre, padre, a ver, díganos, ¿cómo puedo poner en práctica esto de llevar el Evangelio por todo el mundo? Excelente pregunta, pues muy bien, aquí viene mi respuesta. Ponle mucha atención, sí, es verdad, el Señor quiere que llevemos el Evangelio por todo el mundo. Y obviamente crees que tú, mi querido hermano y querida hermana, seas protagonista de este anuncio. Ahora bien, quizás por todo lo que me dices, por tu estado de vida, eres casado, eres casada, por tus compromisos académicos o laborales, pues obvio, no te es posible ir a tierras lejanas. Es verdad que no puedes cruzar el océano de un momento a otro, ni viajar por el mundo entero, pero sí puedes llegar al mundo de tu pareja, al mundo de tu hijo, de tu hija, al mundo de tu nieto, de tu nieta, al mundo de tu sobrino, de tu sobrina, al mundo de tu papá, de tu mamá, al mundo de tus primos, al mundo de tus tíos, al mundo de tus amigos, al mundo de tus vecinos, al mundo de tus compañeros de trabajo o de estudio, al mundo de esa persona que está triste, deprimida, sola, desesperanzada por todo lo que hemos vivido como humanidad. Si, hasta esos mundos estamos llamados a anunciar la buena noticia de que Dios está vivo, de que Dios está con nosotros, que no debemos de llenarnos de miedo, que no debemos de perder la esperanza. Si, hasta esos mundos estamos llamados a llevar la noticia que le puede cambiar la vida a las personas. Amén. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciendan sobre ustedes y los acompañe para siempre.